de que algún vecino pueda darles alguna vista. En este caso, estamos centrándonos tanto en el círculo externo como en el interno. Fuera quien fuera quien entró, le dejó entrar. A mil kilómetros de distancia. Charlotte, Carolina del Norte. 4 y 20 de la mañana. A medida que los clubes empiezan a cerrar en la zona norte, los noctámbulos de fin de semana se dirigen a los locales que siguen abiertos. Entonces... Emergencias, ¿qué necesita? La gente ha empezado a disparar de un lado a otro. Hay un hombre en el suelo. La policía se apresura a la escena y encuentra a un hombre junto a su coche. Los servicios médicos le trasladan al hospital, donde certifican su muerte. Gatillo fácil. Recibimos muchas llamadas a altas horas de la madrugada, los fines de semana. Cuando se cierran los bares y la gente sale, hay muchas posibilidades de que ocurra algo. El detective Phil Rainwater, que lleva 10 años en el departamento de policía de Charlotte Mecklenburg, dirigirá la investigación. ¿Quieres que te resuma lo que tenemos hasta ahora? El vehículo de la víctima está allí. Se efectuaron disparos contra la víctima. Se desploma y se termina certificando su muerte en el hospital. La víctima es Devon Clement, de 20 años. Estaba a punto de graduarse en la universidad y tenía un hijo de 8 meses. Vale. Rainwater llama a los agentes del hospital. ¿En un axil? Le cuentan que la víctima tiene heridas en un brazo, en el pecho, en la espalda, y creen que todas son de una sola bala. Vale. Un amigo de la víctima que está en el hospital accede a ir a comisaría para que le interroguen. De acuerdo. Mira, él está ahí. Los investigadores encuentran una escopeta del calibre 12 en la parte trasera del coche de la víctima. No está cargada y no ha sido disparada. Parece que la víctima estaba sentada en el coche cuando le dispararon. El coche de la víctima recibió varios disparos. El disparo impactó aquí y salió por ahí detrás. También hay un disparo aquí en la puerta. Parece que hay un casquillo en el asiento delantero derecho. Hay un casquillo de bala del calibre 40 en el asiento del copiloto. ¿Cómo diablos llegó ese casquillo hasta ahí? Ya, no lo sé. Alguien tuvo que dispararlo. Sospechan que alguien disparó un arma dentro del coche de la víctima. Tenemos una serie de casquillos de bala por ahí arriba. Y tenemos casquillos de bala por ese costado. Los investigadores encuentran un total de 21 casquillos de bala y de tres calibres diferentes. Tuvo que haber una batalla campal. Con todas las balas que han volado aquí esta noche, tenemos suerte de que no haya sido peor. Entra ahí y echa un vistazo. Sí. Mientras que Rainwater continúa trabajando en la escena del crimen, en la sede central, los detectives Gary McFadden y Keith Martin interrogan al amigo que estaba en el hospital, quien afirma estar con Devon cuando fue asesinado. Dice que él y Devon quedaron en el restaurante para comer algo. Devon llegó en su coche, solo. Hay un montón de balas en el aparcamiento. ¿Disparó algún arma? No, señor. Yo estaba adentro, a punto de recoger mi comida. ¿De dónde cree que procedían los disparos? Había un montón de gente disparando. Dice no reconocer a ninguno de los tiradores y no tener ni idea de quiénes podrían ser. Entonces alguien me dijo que le dieron.